Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí Ragnar07 para traerles nuevamente un video, en esta ocasión una agradable noticia en la cual decirles que por fin logramos llegar a Diamante, mis amigos. La verdad que fue un reto bastante complicado, por lo que ustedes saben el deck de Agramentos es un deck que es difícil lograr vencerlo, pero lo conseguimos y llegamos a Diamantes. Algunos dirán, chuta, no es la gran cosa y todo, no llegaste a Diamante 1, sí, pero ese será mi objetivo para la próxima temporada. En realidad mi objetivo en esta era poder alcanzar el rango de Diamante y lo conseguimos, ¿ya? Como se pueden dar cuenta, en realidad antes, siquiera hace un año yo diría, sí jugaba bastante el juego también, pero lo dejé de jugar, no sé, creo que era por el teléfono, no era de muy buena calidad, por eso, como se dan cuenta, digamos que, porque temporadas cada mes, hace 3 meses, llegué a Oro 1, el anterior llegué a Platino 3, y en este conseguimos llegar a Diamante, mis amigos. ¿Cómo conseguimos llegar a Diamante? Pues bueno, en realidad, desde mi punto de vista, lo hice con 2 decks. ¿Cuáles son esos decks? Ustedes ya los han visto en video, son el deck Caído del Albas y el deck Hero. ¿Por qué, digamos que digo 2 decks? Porque había momentos en los que me sentía sumamente frustrado y todo eso, de que, o sea, el adversario tenía cartas para ganarme directamente el duelo con el deck que yo utilizaba, y preferiría cambiar a ver si tenía, en este caso, un poquito más de suerte. Este es el deck Hero que estuve utilizando, me ayudó bastante, como les digo, cambié ciertas cartas que yo utilizaba normalmente, y me ayudó a avanzar, sobre todo cuando me quedaba estancado en Platino 3, Platino 4, subía bastante rápido. Ya de Platino 1, Platino 2, sí jugué más el deck Despia, que les voy a mostrar en este momento. ¿Por qué? Siento que le jugaba mejor al deck de Agramentos, porque como les digo, es el deck más complicado. Aprendiendo a jugar el deck, porque la verdad que sí, hay cositas que tienes que aprenderle bastante bien sobre todos los combos. Pude jugarle también a deck como los dos pollos, los flow, 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 déjenme ver si los busco aquí el nombre, flow, uy, creo que así sale. Este deck, chuta, que deck para más molesto, mis amigos, se hará súper, súper complicado jugarle, pero se le podía ganar, se le podía ganar. Este deck flow a gran tiso, también es uno de los que están rotos, ya, pero como pueden ver, no, como les decía en los videos anteriores, no me gustaba jugar así deck directamente, que yo sé que me podían asegurar llegar a Diamante 1, si huye directamente a Diamante. No, o sea, quería deck que me gustaban, me llamaban la atención, y así fue que me armé el deck Despia. Súper entretenido, bastante bueno de jugar, no te suelen salir, este, malas manos, puedes contrarrestar directamente juegos del adversario, pero sí cuando te tocaba jugar contra antiagramentos, era un tú y tú, o sea, como de una escala del 10, digamos que ganaba unas 5 o 6 partidas, ya, pero como te digo, todos sabiéndole cómo jugarla y todo eso, sobre todo jugando con calma. Y así, mis amigos, espero que esta noticia también les haya agradado a todos ustedes, ahora les voy a compartir unas repeticiones del deck Hero y el deck Despia, para que vean cómo fue que me ayudaron para llegar a Diamante. Ya saben que si me apoyan dejando un like, un comentario, quedo bastante agradecido con todos ustedes, y hasta aquí esta parte del video, ya saben, no olviden apoyarme. Muchas gracias mis amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!